De los Unidos de la Nueva Empresa, el Maruco anda, pues tiene la cabeza hecha Con todas las cosas en fuerza, de los Unidos perla por su tierra El libro es contaje, ya todo se perda, las cilindades, parentes, espertas Siguen avanzando, mi inteligencia, los 5.7, el chino revienta Aires para el apoyo, cuando tumba la cabeza, el Maruco va a prender con todo el penchero Haciendo en la mano, y aquí en la experiencia ganada, hace un techo a la fuerte manera No he visto que no lo han encontrado, cortando cabezas con cuchillo Su rostro siniestro parece humano, y lo dan superando, lo han dominado También sin pecheras, el arifado, su clave cero no le acorda lo neado Y de mordimiento se amasa las manos, es sangre caliente sin que haya apagado Seguimos en chilea a su pariente, que se muestra Que aquí en la misma, en la misma, en la misma, en la misma, en la misma Cabezas, al mes y a travesas, somos artigados, todos bien hondiados, nos gusta matar A las mil abandonas, como los negros, siempre en caravana, por aquí te van Siempre te han brindado, te digo que hay que juntar Con una llamada jurada, se encuentran tantos altos niveles, te lo vas a hacer Le dan juraciones para las instituciones, para controlar La gente se asompa y nunca se pregunta, si ven los patos cuando vas a puentos Enferrados, de capuchos y de camuflas Con el demoniado, muy rico, marcado, desto ya la orden, para ser un desorden Para hacer sufrir y morir a los ronjas, a morir a los ronjas Con finos, que no se terminan, cuchillo afirado, cuerno atravesado, a la vez de bollar Hay mentes de varios revolucionarios, como paquilla, pederano y querilla Con un plato al terreno, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Vestidos de negro, encapuchanos, muy bien entrenados Con un macho adentro, con la azúcar y cuernos, me hacen rechimbar Muchachos de arranque